Te llega gracias a Tilka No hay que ser un pro para vivir el deporte como uno Tilka, like a pro ¿Cómo están? Buenas noches gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos Gracias 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 de latín y este patrocinio es que los amigos de big and tall 507 mira lo que dice tienda exclusiva para caballeros de tallas grandes o sea si ustedes o por ocho bien nutrido y que mami le dio mucho cariño la comidita y como nuestro querido hilberto alvarado forzay usted debe ir a ti tomaron tomaron mucho en esto es claro y voy a hablar voy a hablar con la gente de big and tall antes que se acabe el mes vamos a vestir a un hombre de talla grande para no decirlo y gordo manuel aria vamos a vestir lo vamos a vestir lo para que vea a un seguidor me que sí que te que te que te grande no lo sé estoy hablando con olga porque realmente es una delicia porque tú que nada más encuentras tu ropa en pop y el departamento infantil el señor miguel latín nosotros que somos grandote no cuesta buscar ropa y que nos quede bien y sobre todo con asesoría para todos los ejemplos si va algo casual si va algo deportivo si va para una cita tú sabes no esos son los manes entonces vamos a hacer algo con big and tall los amigos de big and tall dios mío han vestido a forzay para boda primer programa es que llevamos una tercera semana no ha repetido una vida duda lo tienen impecable ha repetido vestuario no 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 hemos repetido vestuario todavía pero big and tall tienda exclusiva para caballeros detalles grandes hay descuento en milla 8 es el almacén que viste a forzay ahí está ahí está los amigos de big and tall un abrazo y mil gracias por creer en este proyecto del pueblo porque este proyecto sigue del pueblo percho así es los amigos de big and tall y allá en plaza milla 8 usted está cerquita puede llamar por 6 pongo un momentito el banner para que la gente agarre el número allí tranquilamente ahí está y plaza prismar ahí está el contacto 6 2 9 6 0 8 60 así que ya están los amigos de big and tall 5 0 7 vengan los aplausos ahí está ahí está ahí está ahí está oye aquí la amiga cielo pero la piel dice buenas noches men que es pero obviamente su pregunta principal sería ésta no veo a anel bueno anel anel ahora va a estar saliendo con yagiro a estar con yagiro vaya en su canal no 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 mentira mentira cielo anel está trabajando ahorita lo más probable es que está acompañando a forzay ahora en el resumen de la jornada de fútbol somos el único medio que ha hecho todos los días un resumen así como se hace cuando se hace el mundial me que trae fácil el único que ha hecho un resumen del fútbol tú estás inventando que somos el único no 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 pero el que más le gusta a la gente porque está diciendo que él es el único me cuenta creer que seamos el único que estemos haciendo ok ok yo me he visto medio en panamá que haya hecho resumen la verdad que no y yo tengo todas las notificaciones prendidos y todo otro por y nada quiero ser humilde ahora ahora hablando de humildad yo voy a traer porque poca humildad tengo voy a traer a nuestro invitado internacional que todos los lunes nos acompaña y que lo ha hecho a usted si a usted de que trefe ver el fútbol de otra manera démosle la bienvenida por favor al profesor fabián torres buenas noches miguel percho corzai y muy buenas noches a todos los metetrafes que nos están escuchando hoy y si una vez más como todos los lunes vamos a estar acá analizando la la fecha de la de la lpf y hoy vamos con potros del este y árabe unido vamos a revelar todo lo que intentó hacer potros del este para para ganar este juego y ser el primero en su conferencia y ser el primero en su conferencia y ser ahora el mejor equipo de la lpf no así es ya está lo potro lo imparable potro ahora le llamo así es así es bueno como la gente anda en alegría yo tengo que traer a alguien que debe estar muy alegre con su equipo desde la tierra donde nadie es forastero y crece sola y crece sola uno de los tiburones tiburón mayor mi amigo Alex Vidal de Café Radio ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches a ti, Fercho, profesor a toda la comunidad bueno, le damos la más grata bienvenida a este podcast y gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes aquí el deporte, ¿no? que tanto amamos como es el fútbol y también otro deporte también que se vea que el mequetrefe es el deporte así es, así es, así es chicos quiero que la gente me diga iniciamos con lpf o nos vamos a analizar un poco porque ya conocemos nuestros rivales el campeón hay que decirlo así hay que decirlo así disculpen que yo no tengo humildad discúlpenme pero hay que decirlo así el campeón ya conoce a sus rivales sí somos campeones Panamá es campeón el campeón del Mauriz Revelo Panamá la selección más linda de la bolita del mundo amén ya conoce a sus rivales en el Mauriz Revelo no sé yo quiero que la gente me diga yo espero que estemos bien con los likes que la gente esté compartiendo que me diga hablamos de Mauriz Revelo no vamos con el lpf guardamos el plato fuerte para el final no sé ¿qué dice Fercho? lo guardamos un poquito sí claro claro vamos a vamos a hacerlo ahí en espera que se sazone bien para poder caer que tome el contimento que tome el contimento bueno iniciamos con lpf producción espero que esté preparado por allá porque este fin de semana que pasó la jornada iniciaba con el derbi de la chorrera y hay un rambulero hoy estuvo en el programa la suelto por ahí y si anda suelto anda suelto ok yo lo entiendo tiene todo el derecho hacía ratito que no le pegaba al cai el san francisco venció tres por uno contundente al club atlético independiente el sanfra líder de la conferencia oeste el cai aparentemente sin sin las bestias no es nada y es que lo de Gary Stemple con celebración incluida en camerino y demás y me dice que eso era una fiesta que todavía ayer en chorrera era una marea roja salieron todos los monjes del moneterio estaban escondidos en claustro pero ahora aparecieron todos monjes hoy dice monjes de la cuna yo los veía escondidos tres por uno doblete de Yamal Rodríguez y gol otro que anda que siempre que puede mete su cacotazo Luis del Chaco Zúñiga quiero aprovechar Fercho este derbi derbi candela un partido que ha ido en los últimos años tomando color siendo importante y ahora que San Francisco haya ganado este derbi ¿qué significa para la chorrera y una fanaticada que hacía rato que no tenía este tipo de alegría? claro significa bastante casualmente el viernes ante el derbi mencionábamos las dificultades que había pasado el San Fran en los derbis anteriores que no le tenía la medida y el Kai siempre le pegaba le ganaba por más de un gol por goleada y el día viernes se vira la tortilla el San Fran pudo sacar esos puntos importantes que lo mantienen en la tabla del liderato y le da esa confianza al grupo para creérsela y también activar esos fanáticos como menciona la team esos fanáticos que estaban escondidos ahora han salido a sacar pecho y eso está bien porque realmente al San Fran le faltaba ese tipo de resultado ese tipo de reacción ese tipo de juego porque normalmente en otro partido créelo el Kai le pega primero y al San Fran no reacciona pero en este partido fue todo lo contrario hacer contarte al Kai antes de la reacción del San Fran tuvo dos o tres claras que creo que si por ahí caen esos goles la historia hubiese sido distinta pero son procesos se pudo supo mantenerse supo defenderse bien cerradito atrás y las que tuvo las hizo valer no no si muy importante esta victoria y ahí está la gente ahí comienzan los rambulejos este está metido en modo rambulería desde el miércoles la semana pasada y la que la con la décima dice eligen creer este de los amigos pero Latif tú crees que el alcance para para pasar rondas de semifinales y metes en la final ok yo siento que San Francisco ha encontrado una dinámica interesante creo que eso era algo que le hacía falta allí algo que que sí me gustó fue eso de que pudiesen reponerse de un gol tan temprano correcto primer tiempo menos de 20 minutos antes de eso le pasaba a San Francisco y olvídate ese partido quedaba 4-1 4-0 a favor de Kai pero esas ganas ese ímpetu eso que le ha transmitido el profesor Gary Stempel es importante es importante y ahí está una victoria que los coloca líderes de la conferencia oeste hace cuánto no podíamos decir esto que dice mi gente de Herrera que está en esta conferencia y son los escoltas precisamente de San Francisco viendo cómo este San Francisco ha ido carburando y ahora se ha vuelto una máquina literalmente el equipo de Gary Stempel mi querido Alex Sí, sí yo pienso que bueno era hora después de todo el trabajo que ha venido realizando Gary Stempel con el equipo yo creo que la dirigencia de San Francisco le dio la confianza a veces es muy difícil levantar a un equipo de la noche a la mañana y obviamente también que te cambien tantos jugadores creo que Gary Stempel ha venido armando el equipo de a poco y creo que le está dando resultados las nuevas incorporaciones que ha hecho yo vi a Jamal Rodríguez muy motivado jugando cosas que no había antes vi a otros jugadores también dentro de ese equipo que están dándole como que te hice un extra y por eso que resacaron el resultado pero también hay que hablar otra cosa o sea estaban enfrentándose a un equipo que también está pasando por un proceso porque para muchos dirán que este Kai es un equipo que ya viene ganando sí pero obviamente viene con otras ideas con otros jugadores y lo de la Carváez ha sido eso también levantándose el equipo por general cae en el Sloan también hablando un poquito de la golfe veibolístico hay equipos que caen en un momento como que dice de sazón y yo creo que el cae es lo que está pasando pero este equipo va a cerrar bien este equipo se va a recoponer la cosa es que la tabla está un poquito abajo pero yo creo que a falta de creo que son 12 puntos lo que hace falta podría levantar pero yo lo veo muy bien también al San Fran vamos a ver hasta dónde resiste porque vienen partidos difíciles así es así es San Francisco se lleva la victoria en este derbi hubo otro derbi derbi poco conocido acá en Panamá pero hubo otro derbi el derbi de Veraguas el derbi de Veraguas eso lo bautizaste tú la típica si los dos equipos puedan en Veraguas es el derbi de Veraguas nadie me puede decir lo contrario si yo tengo dos equipos que juegan en una misma zona es el derbi es el derbi Veraguas United ante Humessit dos por uno el United revivió goles de Condubin verdad autogol por allí también de los amigos Humessit Ricardo Pepe Ávila anota el descuento por Humessit Humessit que se veía de repente en algunos partidos de temporada bastante bien pero llamativo que tú estás peleando puestos de playoff ahorita tú ubicas en puestos de playoff profe y que sea el último el colero de tu conferencia el equipo más goleado de tu conferencia el que termine sacándote la victoria bueno Veraguas yo tuve la posibilidad de enfrentarlo dos veces y siempre he visto que es un equipo de jugadores muy jóvenes pero con un nivel de competitividad muy muy alto realmente siempre ha sido un equipo bastante difícil nunca fue un equipo fácil tal vez de pronto carece de jugadores de cierta jerarquía que si tienen otros equipos y que terminan siendo determinantes en determinados momentos y seguramente ello pudo haberles generado cierta desventaja con respecto a los con respecto a los rivales sin embargo que han competido siempre lo han hecho y siempre ha sido un equipo muy muy complicado es un equipo que individualmente desequilibra bastante resalto mucho este chico amable pinzón que es muy desequilibra antes del uno contra uno y que normalmente siempre está creando una que otro uno que otro tipo uno que otro situación de finalización y realmente lo hace un equipo dificilísimo que tiene algunos aspectos en lo colectivo que mejorar es verdad algunos aspectos que corregir es verdad sin embargo poco a poco ha venido ajustando y cada vez se hace más y más difícil y bueno hoy creo que contra Umesid pues lo lo demostró lo ratificó y bueno también hay que destacar que Umesid no viene muy bien tenía la mejor defensa del campeonato ya ha dejado de tenerla y si venía en algunos si bien es cierto yo destacaba al inicio del torneo Umesid si he notado que en los últimos juegos el arquero ha sido relevante para poder sacar resultados importantes y que en algún momento le permitieron ser primero pero bueno ya no es suficiente y ahora bueno ahora ahora están terceros así es así es bueno en otros resultados el derbi longevo Plaza Amador empata con Alianza Fercho te fuiste de Alianza y todo es felicidad ya no le cae la sal ahora estás tirándole la sal a otro equipo allá en el West Alianza feliz le fue mal al Kai con su pronóstico el viernes uno por uno Ricardo Richie Phillips Fercho tú estuviste por allá en este partido no 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 tuve por allá pero sí lo logré ver y un partido bastante bastante bueno a mi parecer muchas ocasiones de gol por parte de Alianza que no se concretaron también hubo bastante roce claro 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 este estado clásico de los equipos Mario del torneo siempre tienen ese ese rofeo ese ripi ese juego rípido pero lucido lucido al final del día pienso que Alianza tuvo toda la de ganar en el cierre al segundo tiempo tuvo como tres o cuatro jugadores jugadas clave que no pudieron concretar y bueno el Plaza crea uno a dos le cometen la jugada del penal si no me equivoco y Philly la hace cobrar pero un penal para mí un poco dudoso honestamente una zona puliquitaca tiembla tiembla realmente no no era tan 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 penal para mí era más una jugada normal de cierre pero bueno el árbitro consideró que era penal y Richie Philly la cobró pero a pesar de eso Alianza no no desmejoró Alianza propuso propuso todo el partido y si notamos que el Plaza tuvo un poco de falencia en el medio campo que rápidamente Mario Méndez se dio cuenta y en el segundo tiempo hizo los ajustes y ahí como que el Plaza reajustó y se vio mejor pero en el cierre cuando cuando Eduane Emíñez le empezó a meter jugadores a estos muchachos frequecitos ahí adelante a correr le costó un poco a Plaza detenerlos yo no entiendo cómo le bajó esta plaza si ellos no querían apretar a los jugadores para ir a la gira de Colombia bueno ellos apuestan que con esos jugadores van a ganar torneo o a cerrar el torneo de buena manera pero acá no fue no fue el caso no fue el caso le costó bastante ahí está ahí está empate 1-1 Plaza Amadora ante Alianza Alex victoria de los tiburones Herrera ante universitario de visita allá en la cancha de Pernomé hoy por hoy el mejor estadio que hay en el EPF 2-1 oye Herrera sin el delantero estrella se ha vuelto más equipo todos corren todo lo imparable lo imparable uno para todos todos para uno que ha cambiado en Herrera y con un fútbol simple cuando digo simple que o sea el profesor Augusto no no es que lo es voy a poner un jugador fuera de posición no 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 voy a su posición juguemos a lo que sabemos dinámico pero sobre todo de mucha entrega ¿cómo ves esta Herrera que otra victoria y se ubican segundos escoltando a San Francisco en esta conferencia oeste bueno yo no había tenido la oportunidad yo era más el primer partido que el profesor casualmente dirigió que fue ante Veragua y creo que vio dos partidos y no pude haber más partidos de Herrera como a Usvaldo porque estábamos en otras cosas me asignaron ese partido del día ayer y de verdad que me llamó mucho la atención cómo ha cambiado el equipo de Herrera ahora juega con línea de tres ya no juega con línea de cuatro como usualmente jugaba no juega con un volante cinco podemos decirlo nominal juega con este muchacho Grisales y Chaco González que son por lo menos a decir volantes mixtos y que lo vi bastante con penetrados hay cositas que hay que mejorar sobre todo la amplitud de la cancha que creo que por ahí Herrera extiende mucho a algunos jugadores como Ronnie Villarreal o el mismo Sam más que todo Ronnie se mete mucho adentro pero bueno lo de Caicedo también que es un jugador que lo veo bastante compenetrado con ellos como que se están entendiendo muy bien es que yo creo que la clave y el comodín de ese equipo es Sam creo que el que el que hace el jugador que hace que pasen cosas es Sam inclusive mete el primer gol yo pienso y en mi análisis que hacía ayer que este equipo más que todo es un equipo que juega no tiene nada que perder o sea este equipo no tiene nada que perder este equipo tiene una planilla limitada jugadores podemos decirlo así que bien de Liga Prom hay este muchacho Gómez que lo vio bastante bien entró un nuevo defensa en la línea de tres junto con Pepe Ávila que es Jiménez veo un equipo pues como te digo o sea tiene más que ganar que perder o sea juega sin complejo se está divirtiendo veo un cuerpo técnico también que conversa mucho que no inventa tampoco a pesar de todo primer técnico Panameño Herrera porque nunca había tenido un técnico Panameño Herrera desde el 2021 tuvo colombianos tuvo venezolanos tuvo españoles pero Panameño nunca este es el primero me llamó mucho la atención también que este técnico pues le gana a los tres grandes le dijo ayer a los tres grandes de nuestro fútbol las tres victorias de Oswaldo o Valencia son con Tauro con Plaza y con Árabe que me llama mucho la atención hay que acotar que ahora que lo mencionas esas tres victorias han sido a partir de también que llegó de asistente de Oswaldo Sí o sea vuelvo y te repito o sea han hecho una buena tímica y yo veo al preparador del portero Pérez opinando lo vi ahí estaba cerca Oswaldo consulta bastante y el técnico también Rigoberto creo que se llama el otro asistente bueno lo vi bien la verdad que en el momento que el partido le pedía cambios Oswaldo los hacía en el momento ya cerrando el partido mete a Vázquez que si es un volante cinco más fuerte mete a Iberflores para aguantar el mediocampo para tratar de temporizar mete a Kundumí también o sea no veo que inventen tanto tan jugando sencillo creo que parte del trabajo que hizo el profe también como que se ha sentado también ahí la idea que tuvo en su momento y bueno no veo a Herrera bien la verdad que a Herrera no sé porque el camino es incierto en esta liga es muy cambiante pero hasta el momento creo que Herrera puede hacer cosas interesantes porque vuelvo y repito tiene más que ganar que perder se lo tienen que perder y más que ganar entrando a los play-offs y creo que le va a costar a todos los equipos los que le resta y vienen los equipos directos disculpen viene un mesín viene casualmente San Francisco Veraguas United también va a jugar así que ese juego contra San Francisco un juego de seis puntos juegasos juegasos así es así que victoria Rerana dos por uno los de Chitré segundos en la tabla de la conferencia oeste ha llegado el momento de muchos prepárense la gente del distrito me dicen que hubo un asado por allá yo no fui no estuve allí no me pregunten yo sí estuve allá yo te puedo dar todos los detalles yo te puedo dar todos los detalles yo sí tuve allá no, verdaderamente que el juego estuvo muy bueno el juego creo que el Tauro puntualmente estuvo jugada donde pudo liquidar el partido y no lo logró sí pero bueno ese es parte del fútbol todo este es parte del fútbol así es así es Gaby Torres de penal vi a la defensa de Tauro bastante endeble no vi una defensa o sea Tauro tiene dos centrales de recorrido y jerarquía para dos centrales como lo son Giancarlo Vargas y Camilo Villegas los errores que cometieron en este partido no me parecieron de la altura de dos centrales como ellos el penal clarísimo creo que nada que discutir allí con el penal y la jugada que da la victoria a Sporting Giancarlo Vargas entregándola a su portero muchos hablan de que Celino la culpa de Celino no para mí Giancarlo si el partido está uno por cero tú tienes que uno por uno y en ese minuto tú tienes que reventar o linda salió larga y párate el pedale el ir al tiquitiqui el toque toque el partido está por acabar mira todo el mundo habla del error que si fue Vargas si fue Celino pero yo tengo que darle darle la fichita al delantero Boone a ponderar lo que hizo Boone porque siguió la jugada otro delantero no reacciona como reaccionó Boone y eso te indica mucho el de la gana y con la intensidad que entró el delantero bueno porque no sigue recorrido de la pelota Boone quizás Celino le queda larga pero hubiese tenido más tiempo para reventar la línea exacto hay que terminar el chico también yo quiero sobre todo enfocándome en el chico Goons gente es un chico que recordemos que él no viene de inferiores de Sporting no nada él fue un chico que llegó un día a entreno pidió una oportunidad estuvo entrenando durante la pretemporada con el equipo y ya ha entrado ya creo que fue la jornada 2 o 3 donde se le da la oportunidad de tener una ficha con el equipo con el primer equipo pero él estuvo allí peleando buscando su oportunidad y hoy le regresa le da las gracias a Jair Palacios de esa oportunidad que le brinda al profe Jair a Boone con un gol que le da la victoria Sporting en un momento que tanto lo necesitaba y hoy por hoy Sporting puede meterse puede meterse esa victoria le dio un nuevo aire le dio un nuevo aire al equipo del Sporting incluso el jugador después de la anotación rompió en llanto todo ese tipo de la emoción que tuvo todo lo que le viene a la mente a uno ya cuando tú sabes de tanto sacrificio y lograste algo que valió la pena todo ese tiempo así es así es bueno yo tengo un partido no me culpen este partido lo eligió el profe no fui yo no quiero que me echen la culpa porque van a decir que no una pregunta al profe el profe elige los partidos antes que se jueguen o después que se jueguen profesor quédense usted solito a mí no me involucren para ver cómo es la dinámica para ver si es que tú se lo asignas o el profe él mismo elige cuál juego analiza yo los elijo yo los elijo y los lunes le digo a Miguel los lunes le digo a Miguel qué partido voy a analizar ok 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 nadie sabe nadie sabe limpio la mano el profe rápido el profe nos trae hoy el otro del este árabe unido esto fue una masacre de sacar pluma y papel porque viene la masterclass del profe yo voy a acomodar por acá todo mientras verdad en un minutito voy a acomodar todo mientras por acá para traer al profe gracias a Dios el profe dio la verdad que yo no tengo nada que ver con esos partidos yo no soy el que los pone y una tú has hecho una anécdota yo puse a ver ese partido el sábado cuando vi que ahora de 2 a 0 de momento me quedé dormido ¿no? o sea estaba poniendo un 5 ahí cuando vuelvo a abrir y ahí me empate y yo Dios mío qué pasó aquí no 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 me cambiaron el juego yo voy a ver otro partido qué pasó el mismo el mismo profe estamos listos aquí muestro a ver vemos ahí bien ¿verdad? sí está perfecto ok voy a poner por acá profe partido otros del este arabo unido aquí con la masterclass del profesor Fabián Torres bueno haremos siempre donde donde está lo amarguido perfecto no la primera por favor primero bueno voy a centrar el análisis el análisis de hoy en algún momento hayamos analizado potros del este versus cae hoy vamos a a digamos que a visualizar un poco lo que ha sido esa evolución de potros y creo que al igual que Herrera son los dos únicos equipos que si no estoy mal están jugando con línea de tres sin embargo potros bueno ya viene desde hace rato implementando esta estructura y vamos vamos a observar el ajuste que hizo para este partido aquí podemos ver a potros presionando alto vamos a ver la presión de potros hoy en campo rival en bloque medio y en bloque bajo en diferentes contextos es decir en función del resultado como se fueron también ajustados y se fueron adaptando y también vamos a ver a potros en sus mecanismos de comportamiento o sus mecanismos de comportamiento en la fase de inicio en ataque porque tiene unos comportamientos bien bien interesantes que me parece importante resaltar bueno entonces de entrada cuando cuando Arabiunido que planteó para este partido una estructura 4-4-2 4-2-3-1 que en el transcurso del juego pues en función de las circunstancias iba variando entonces cuando habían reinicios de portería de Arabiunido podíamos ver que escalonaban los dos mediocampistas de marca por eso el número 6 está mucho más bajo y el 8 está mucho más mucho más alto los dos extremos ganaban altura y los dos delanteros interiorizaban su posición ¿qué hacía Potros del Este? ellos plantearon una estructura 1-3-4-1-2 con unos carrileros bastante activos que podían ganar o mucha altura y ser muy profundos o podían hundirse a la altura de sus defensores centrales entonces aquí ¿qué podemos ver? que en los reinicios de portería los dos atacantes se ubicaban entre el central y el lateral de Arabiunido y cuando la pelota viajaba del portero al central hacían un movimiento semicircular que evitaba ese pase sobre el lateral obligando de esta manera a que los centrales de Arabiunido jugaran directo y como podemos ver el media punta tomaba al mediocampista central más cercano y al más alejado lo tomaba uno de los dos mediocampistas de marca de Potos del Este miremos avancemos eso es perfecto ah bueno entonces acá ¿qué vemos? que los carrileros estaban emparejados con los extremos había un jugador el número 8 que estaba en una situación de apoyo estructural cuando hablamos de conductas para presionar hay tres tipos de conductas creo que ya se mencionó en otro momento responsabilidades zonales como es el caso del 11 y el 9 hay responsabilidades individuales como es el caso del 10 del 2 del 6 del 7 del 4 y del 3 en este caso de Potos del Este y hay jugadores de apoyo estructural o jugadores liberados como es el caso del 8 o del 3 dejémosla pasar lo que explicaba hace un momento igual sigamos ahí hay que podíamos ver balón hacia el central entonces el número 11 en este caso el delantero saltaba para que para obligar a jugar directo a Arabia Unido y allí pues ante esa intención de juego directo sobre los dos atacantes que habían de referencia pues intentaba sortear Potos del Este esta situación con una ventaja numérica de 3 para 2 dejémosla pasar dejémosla pasar listo ahí dejemos que aparezcan las líneas amarillas listo perfecto entonces ahora ahí ya estás ese es otro escenario de juego de inicio del juego versus el bloque medio o versus una presión media de Potos en este sentido entonces que pasaba Potos ajustaba su línea en función de cómo hacía la justicia también Arabia Unido Arabia Unido planteaba casi que un 4-2-4 en donde los dos extremos de alguna manera interiorizaban su posición entonces que hacía en este caso Potos del Este tres jugadores de una primera línea de presión para poder sortear esa primera línea de ataque de cuatro jugadores dejémosla pasar dos jugadores dos mediocampistas de marca para los dos mediocampistas de marca de Arabia Unido y allí había una situación de igualdad numérica y la última línea de presión era cinco jugadores para cuatro bueno para cuatro dejémosla pasar entonces acá aquí que veíamos el número 10 tenía que fraccionar el ataque de Arabia Unido normalmente lo que hacía era esto entonces el que era el media punto ahora se ubicaba en la mitad de los dos delanteros para formar esa primera línea de presión de tres jugadores y en este caso él era el encargado de fraccionar repito a esos dos defensores centrales el número 11 que era el extremo cerraba línea de pase por dentro y cuando el balón viajaba de central al lateral él automáticamente se activaba para presionar lo mismo pasaba con el delantero del lado contrario en la mitad dos para dos y ahora dejémosla pasar al final era un cinco para cuatro en donde estaban esos emparejamientos que permitían sortear con una ventaja numérica defensiva esos cuatro atacantes que planteaba Arabia Unido dejémosla pasar ahí está ya es el balón y y qué pasa cuando el balón llegaba a la banda prácticamente la única intención que podía realmente proponer que podía proponer en este caso Arabia Unido era jugar directo para atacar el espacio a la espalda de la línea defensiva de Potros sin embargo si bien es cierto yo señalo hay que esa era la intención normalmente Potros del Este pudo sortear muy bien esta situación es decir es un equipo que empareja y que tiene esa tendencia a saber sortear muy bien esas situaciones en que tiene que defender a campo abierto y cuando hablo de defender a campo abierto es defender con mucho espacio a la espalda de su línea defensiva normalmente digamos que se sienten cómodos y tal vez por eso es que le apuestan a esto y más aún en una liga como la Panameña donde hay tantos jugadores tan rápidos pues es un riesgo enorme y sin embargo ellos lo hacen y lo hacen bien déjamosla pasar sobre el final del partido se da un contexto bien interesante ¿por qué? porque cuando el partido lleva 3-2 paremos ahí cuando el partido lleva 3-2 se da la situación de que Potros del Este se ven la necesidad de defender en bloque bajo entonces su estructura ya no era un 5-2-3 sino era un 5-4-1 donde cerraba líneas de pase por dentro ¿qué hizo ARA Unido en este sentido? interiorizó los dos extremos y prácticamente acumuló a espaldas de los mediocampistas de Potros acumuló 4 jugadores y permitió que los laterales ganaran bastante altura casi conformando una estructura de 2-2-6 como se dio espacio discriminó despreció los carriles laterales ¿qué permitió esto? que prácticamente ARA Unido jugara por los carriles laterales pero cuando el balón iba hacia las bandas dejémosla pasar cuando el balón iba hacia las bandas allí generaban situaciones de ventaja numérica y sobre el carril central casi que Potros del Este acumulaba 7 jugadores para poder sortear muy bien esas acciones de centro de ARA Unido de tal manera que tras recuperar la posición de la pelota tras recuperar la disposición se pudieran atacar esos espacios que se ven en la animación déjémoslo pasar ahí están esos espacios entonces se acumulaban esos jugadores en el carril central dejémosla pasar nuevamente dejémosla pasar y cuando llegue al otro carril se va a ver exactamente lo mismo entonces ese espacio ese espacio era el que normalmente ellos se volvían a atacar cuando recuperaban la disposición del balón hay un concepto que se llama el engadenamiento que es cuando yo hilo o enlazo el momento defensivo con el momento ofensivo y de alguna manera Potros de este esto lo hacían muy bien es decir tras la recuperación disponía nuevamente de la pelota y atacaba esos espacios que le estaba brindando ARA Unido incluso el cuarto gol llega también de una transición que le permitió ARA Unido porque ARA Unido al final bueno acumuló muchos jugadores no tomó las precauciones que había que tomar y eso permitió que Potros aprovechara muy bien ese espacio y convirtiera el cuarto gol listo vamos de nuevo ahora algo interesante en Potros del Este cuando dispuso el balón se vio en varias ocasiones paremosla ahí se vio en varias ocasiones como el arquero se convirtió en un factor diferencial dentro de su salida entonces lo que creíamos que iba a ser una salida de tres terminadas convirtió en una salida de cuatro con el portero o sea algo bastante interesante entonces eso le permitió a Potros del Este ganar un jugador más por delante de la línea del balón el cual lo aprovechó en el medio campo generando esa ventaja numérica de tres parados entonces ARA Unido que hizo plantear un 4-2-4 en el que empareja a los tres defensores centrales más el portero hay una situación de igualdad numérica con su última línea cuatro para cuatro es decir los cuatro defensores de ARA Unido versus los dos carrileros de Potros del Este y los dos delanteros que prácticamente conforman una línea de ataque de cuatro jugadores dejémosla pasar y en el medio campo se da una situación de tres para dos con los dos mediocampistas centrales y el media punta ventaja numérica que pudo aprovechar en algún momento Potros del Este sobre todo en el gol del empate en el gol del 2-2 ¿listo? dejémosla pasar dejémosla pasar ahí para cuando cuando el central interior jugaba o se apoyaba en un apoyo de continuidad se apoyaba con el portero el portero tenía dos bueno tenía una tendencia que era jugar directo sobre la referencia entonces ¿qué pasaba? los dos mediocampistas de marca de Potros del Este atraían a los dos mediocampistas centrales de Árabe Unido y de esa manera liberaban al media punta de Potros entonces cuando el balón viajaba o cuando el balón llegaba sobre ese delantero de referencia ahí habían dos alternativas pues normalmente cuando yo juego directo tengo tres opciones que las manejo muy bien Potros del Este o ataco el espacio a la espalda de la línea defensiva que ya lo vamos a ver al final o juego sobre el delantero de referencia para que él haga una prologación al espacio a la espalda de la línea que defiende o juego de cara y en este caso cuando jugaba sobre la referencia manejó dos opciones el delantero dejémosla pasar entonces jugaba sobre la referencia dejémosla pasar cuando aparezca sí dejémosla pasar dejémosla pasar dejémosla pasar entonces cuando jugaba cuando jugaba sobre la referencia entonces estaban las dos opciones la opción la opción de atacar el espacio a la espalda o la intención de jugar de cara y de esa manera dejaban al media punta libre y cuando el media punta recibía libre activando esa fase esa fase de finalización ya quedando de cara la última línea defensiva de árabe unido ¿qué sucedía? conectaba con el carrilero diestro de Potros del Este que normalmente cuando recibía libre era bastante incisivo en el uno contra uno y en el envío de centro ¿listo? sigamos ahí está lo que estaba mencionando y ahora listo ahí para ya cuando prácticamente árabe unido está defendiendo en bloque medio o en bloque bajo entonces ya no era una estructura 424 la que ellos planteaban sino una estructura 442 es decir hacían el ajuste teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que Potros del Este ya bueno ya en esta situación como ya el balón o la ubicación del balón estaba a una altura mayor obviamente no iba a estar en esa zona entonces razón por la cual ya era una salida de 3 que generaba una ventaja numérica sobre la primera línea de presión de árabe de 2 jugadores los carrileros se ubicaban en una posición intermedia y esa posición intermedia casi que les permitía fijar tanto al lateral como al extremo de árabe unido los dos delanteros fijaban a los dos defensores centrales y en el carril central se seguía dando esta situación de taja numérica 3 para 2 entonces algo importante que hizo Potros del Este primera opción era jugar por el carril izquierdo dejémosla pasar entonces el central conducía digamos que cuando yo conduzco para ahí para ahí para ahí para ahí un poquito más atrás cuando la tenía el 4 por favor cuando yo cuando yo conduzco tengo 3 opciones yo conduzco para para fijar es decir para inmovilizar a mi oponente directo o a mi oponente indirecto yo conduzco para para atraer es decir para sacar de su zona a ese oponente o 3 yo conduzco para saltar líneas de presión bueno en este caso ese central que hacía saltaba líneas de presión conducía hacia el extremo diestro de árabe unido y lograba atraerlo de tal forma que se pudiera liberar al carrilero zurdo como él también descendía eso que generaba un salto de presión con una trayectoria demasiado larga del lateral diestro de árabe unido lo que generaba espacios a su espalda o lo que permitía que bueno tuviera que hacer un ajuste al medio campista más cercano y se liberara al número 6 o al número 10 para que luego ellos conectaran nuevamente con el carrilero y esto dejémosla pasar y ahí dejémosla hasta que aparezca la línea amarilla del cambio de orientación eso ahí está perfecto entonces eso sucedía central conducía conectada con el carrilero el carrilero conectaba o con el medio campista más cercano o con el media punta y ellos aprovechaban que nuevamente el carrilero del lado contrario estaba libre cuando recibía solo con tiempo y espacio en ventaja posicional o trataba de resolver producto de su velocidad de su ventaja cualitativa o enviaba a Chones de centro dirigidas al segundo palo a propósito el primer y el tercer gol de Potros vienen de Chones a balón parado y que son centros enviados al segundo palo de alguna manera Potros manifestó cierta fortaleza en ese sentido pero también Arabia Unido demostró que es muy débil en la defensa de este tipo de acciones ¿listo? déjemosla pasar y en el último gol ¿qué pasó? perdón en el tercer gol de en el segundo gol disculpen de Potros del Este ¿qué sucede? el media punta se vio en la necesidad de tener que descender ¿para qué? para poder recibir la pelota a los costados de los mediocampistas de marcas de Arabia Unido a los costados y sobre el lado débil de ellos entonces podemos ver en el segundo gol que bueno Arabia Unido hay un desajuste en el carril central producto de ese descenso entonces se produce esa ventaja tres contra dos y se ubica el media punta sobre el lado contrario sobre el lado débil de esos dos mediocampistas dejémosla pasar entonces ahí él recibe como hombre libre recibe es decir con ventaja temporal y espacial dejémosla pasar y cuando recibe entonces en esta ocasión también ataca el espacio a la espalda de la línea defensiva y el delantero pues aprovecha su ventaja cualitativa aprovecha su ventaja que le brinda su velocidad y que está perfilado hacia la portería rival para tomar esa ventaja sobre su oponente directo y quedar de cara al portero quedar de cara a la portería y poder finalizar dejémosla pasar entonces balón a la espalda el recepciona queda de cara al arco y automáticamente finaliza y de esta manera pues bueno Potros del Este logra en este caso el empate ya en el segundo tiempo llega el tercer gol por esa acción a balón parado y el cuarto gol a partir de una transición ofensiva y bueno estos fueron los mecanismos que mostró Potros del Este con Árabio Unido y que muestran lo que ha sido su evolución en todo este tiempo y que bueno y que hoy está líder sin embargo no es casualidad ahí está fuertes los aplausos que hayan anotado bien y que no me salgan hablándome que trefada por ahí cuando van a su tertulia futbolera con sus amigos importante dato importante dato hay que resaltar lo que hizo el profe no es casualidad porque muchos dicen por ahí de suerte tan deprimero no señor es un trabajo trabajado valga la redundancia en la semana y en toda la jornada hay algo nuevo algo trabajado una estructura no me llama mucho la atención Alex este Potros que no es un equipo que se casa con una con un solo sistema y profe dependiendo del rival de la situación de partido puede mutar línea de 3 4 poblando zona medular atrayendo jugadores ampliando la cancha o sea es un equipo con diferentes variantes para enfrentar lo que tenga por delante en partido si yo hice yo hice equipo enfrentando a universitario creo que era la cuarta jornada no recuerdo muy bien y de verdad que me llamó mucho la atención lo que dijo el técnico sobre todo los tres centrales creo que la parte de los tres centrales tiene mucho que ver el éxito de lo que pasa hacia adelante porque estos jugadores no solamente saben defender sino saben salir saben salir con pelota dominada saben también lanzar en largo porque una vez lo comenté aquí también y tienen una capacidad también para tener una lectura de qué hacer o tomar las decisiones correctas en el momento correcto como dice el profe a veces te la tocan en corto o te la tocan en largo todo depende de eso y arriba también tienen jugadores con mucha movilidad y sobre todo con una estamina bárbara porque después de la pérdida inmediatamente cierran esa pinza y logran pues que el equipo vuelva a tener la pelota de una vez porque mira muy pocos equipos cuando se presiona aquí en la liga no sé si yo me estoy equivocando es mi concepto de lo que he visto muy pocos equipos en la LPF y creo que eso lo ha visto Caguas saben salir con pelota dominada cuando los presionan o sea saben saben como te digo tomar la buena decisión cuando los presionas un poquito pan te la tiran en largo y ahí inmediatamente pues si tú estás preparado para eso obviamente vas a la rifan la rifan como dice y ya y recuen la basura porque ese le llamamos la basura que se recue y se arma el nuevo fútbol ¿no? ahí está el líder del este potros del este forzay por favor bríndame la tabla de posiciones de ambas conferencias para conocer quiénes son los líderes cómo están los puestos de playoff y quién todavía tiene por allí una que otra vida quién es el gato por acá que puede meterse en una zona de playoff todos están con vida hasta el momento ya después después de esta jornada ya sabemos quiénes se quedan en la vuelta fuera de la fuera del fuera del rodeo ese playoff así es así es producción yo espero que producción no se haya ido a pasear a Luca que Luca ahorita mismo es el más querido de los podcast recordar la tif que esta semana tenemos liga jornada entre semana empieza mañana precisamente mañana sí por eso pedía allí el tema de la tabla de posición y para ver de una vez entonces lo que sería los partidos que tenemos para esta mitad de semana bueno el fin de semana clásico nacional así que esto te puedo leer cómo quedaron las posiciones hasta el momento en la conferencia en la conferencia este como acabamos de mencionar está Potro del Este liderando con 24 puntos seguido sigue Plaza con 23 ahí la lucha la tienen ellos dos ahí porque es quien queda el primero quien entra directo a la semifinal debajo de plaza continúa Tauro con 20 puntos Alianza con 18 Sporting con 10 y Aravenido con 9 ahorita Sporting que salió del sótano en la conferencia este y ahora se pone por encima del Aravenido por un punto parece que como que va mejorando y alineando el barco a buen rumbo a cerrar el torneo del Sporting le alcanzará Papayuca hay 12 puntos aún Sporting tiene 10 está la cosa tiene que ganar ya le ganó a Tauro tiene que ganar a los otros que están en la parte alta de la tabla porque estos serían puntos vitales para meterse es una buena racha de cierre por decirlo así y ver y depender de otros que se den otras situaciones de resultados para ver si se pueden meter recuerda que si gana los 12 puntos más los 10 que tiene son 22 y los que están arriba de ellos ya por lo menos lo que es Potro tiene 24 Plaza 23 Tauro 20 Alianza 18 tienen que apostar a que esos equipos no sumen de a 3 o por lo menos tengan varios tropiezos para que se les haga el milagro al Sporting así es así es del oeste por favor en la conferencia de este ahora mismo está el primero los Super San Francisco el sorprendente San Francisco dígalo bien el poderoso ahora que eres ay no quieres decir como es el bote no 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 en la como que el poderoso el poderoso no el poderoso revivió el poderoso por decirlo así detrás de los del San Francisco continúa Herrera con 19 puntos un mesí con 16 un mesí que venía bien sumando y estas 3 últimas jornadas han sido de pérdida de a o punto por todas partes el CAI que eso le da ventaja acá y también pues suma y meterse en lo que hay ronda de playoff con 14 el sede universitario con 12 y en el fondo de la tabla Veragua United importante destacar que todavía CAI tiene vida de meterse en playoff incluso hasta clasificar de primero si se dan algunas situaciones y Herrera y un mesí ahí tienen que batallar a ver si no le hace ganar ese espacio después el CAI y el playoff así es así es voy con los partidos recordemos que tenemos fecha entre semana desde mañana Alianza Potros mañana Plaza Amador Sporting Alianza Potros el miércoles si no me equivoco vamos a verificar de una vez a ver si si no me está dando acá la presentación Tauro Árabe Tauro Árabe mañana Tauro Árabe en el Javier Cruz correcto verdad tenemos allí a Plaza Sporting en Chorrera imagínate en Chorrera universitario recibirá el Sanfra este partido importante para el San Francisco para sentarse en esa parte alta de la tabla el miércoles Alianza Potros en el Javier Cruz Herrera recibe un mesit esto será un partidazo partidazo allá en Atalaya y cerrando la jornada CAI ante Veraguas en el Moquita Sánchez esta es la jornada 3 de la LPF señoras y señores hay liga la jornada la jornada 13 ya después de esta jornada nos quedan 3 jornadas las 3 jornadas la ronda regular Miguel cuénteme para 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 que no no digan que que todo está premeditado previamente con los partidos vamos a vamos a vamos a me sintió profe tranquilo ese es es lo que está en molesto porque su calle ahora no 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 el profe el profe es bastante legal le gusta ser transparente eso me gusta el profe vamos a analizar Plaza Amador con Sporting de San Miguelito buen juego profe usted lidió bien ese juego va a estar candela para 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 mí los partidos trampa yo creo que es ese universitario San Francisco y Caí Veragua juego trampa así es así es voy a cambiar un momento el tema la gente anda preguntando de futsal Forsyth viene con el resumen tranquilos luego de este podcast ahí mismo hiladito viene el resumen de la jornada no desesperen no desesperen todavía hay juegos todavía se están jugando partidos voy con información importante Forsyth ¿dónde está? ¿dónde está Gilberto? yo quiero saber dónde está si le está paseando a Luca si le está haciendo la cena a Julia ¿dónde está? yo espero que esté ahí atento ya se conocen los otros integrantes del grupo del campeón campeón sí el campeón Panamá a defender su título en el Maurice Revelo los dos grupos estarán conformados de la siguiente manera grupo A Corea del Sur Arabia Saudita Francia Costa de Marfil Costa de Marfil y México nuestros amigos mexicanos ¿por qué Forsyth pone eso? yo pone aplauso él puso la risa ¿qué pasó Forsyth? hombre grupo B atención aquí está el campeón Panamá Panamá tendrá en su grupo A Italia Japón Egipto y Ucrania estos son los rivales de Panamá en el grupo B en el Maurice Revelo el campeón el campeón a defender ese título ese título lindo que tenemos pregunta clave aquí siente que el equipo de Panamá tiene la capacidad de repletir este campeonato yo creo y voy a abrir el debate la gente acá que comienza a comentar ¿qué les parece? este grupo que le toca a Panamá en el Maurice Revelo profe un grupo en donde Panamá el vigente campeón del torneo ya va con un equipo bastante trabajado prácticamente una base sub 20 que ahorita se encuentra en Colombia en una gira van a tener una gira por España van a tener también el Maurice Revelo luego el Maurice Revelo preparación para el premundial de CONCACAF usted por lo que ha visto de fútbol juvenil acá en Panamá los jugadores que tenemos esta preparación y viendo los rivales hablamos de dos rivales europeos un africano y un asiático Panamá tiene para revalidar título en este Maurice Revelo su comentario yo considero que que si y y le digo que si porque yo desde hace rato lo vengo diciendo y es que la calidad del jugador panameño es muy 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 alta tienen una genética envidiable dos jugadores con con un biotipo con una con una capacidad para 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 ser rápidos para ser explosivos para ser muy fuertes además de eso hemos notado en esas últimas elecciones panameñas que ahora se está también educando al jugador desde desde una idea de juego y y esa idea de juego les permite colectivamente competir con mayores probabilidades de 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 poder ganar entonces eso de alguna manera pues ya empieza a generar una 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 ventaja con respecto a a los oponentes porque la la calidad a nivel individual está y ahora esa calidad se ha logrado engranar construyendo esa idea que que los identifica y que les permite repito competir mejor en cada uno de los momentos de juego hoy panamá ataca mejor hoy panamá defiende mejor y además de eso también tienen la posibilidad de gestionar mejor esos momentos de caos en el juego cuando pierdo la disposición del balón y cuando también la recupero y con la calidad de jugadores que tienen pues tienen esa facilidad para poder resolver este tipo de situaciones así que yo sí considero que que hay realmente el potencial para 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 competir y revalidar lo que ya se ha venido haciendo hasta el momento así es así es alex piensas que panamá tiene lo necesario para revalidar ese título del morir revelo conseguido el año pasado te soy sincero sincero mira es una incógnita yo la verdad que yo te podría decir que sí también te podría decir mucho que no todo depende también de cómo vayan a llevar porque es como muy cambiante el tema del morir revelo una vez llevamos un equipo sub-23 ya como que dice mayor de los demás equipos hay que decir las cosas como son y otra llevamos un equipo más bajo y otro equipo más alto y ese fue el equipo que no quedó campeón entonces hay que ver también cómo vayan los otros equipos y para qué están preparando recuerda que ven las olimpiadas el morir revelo es ¿qué mes? junio la olimpiada es julio correcto entonces yo creo que va a estar bastante difícil porque muchos de los equipos que vayan a jugar a limpiadas ya me dicen México creo que va a jugar ¿no? yo creo que está dominicana también pero dominicana no está en algunos de esos de esos equipos van a llevar a jugadores que van a estar ahí una vez México lo hizo amor y revelo llevó un equipo que iba a jugar a limpiadas casi en su gran mayoría y mira lo que hizo la olimpiada así que yo pienso que podríamos hacer otra actuación de corosa pero no sé qué tanto nos dé para volver a ganar el morir revelo no quiero ser algo de mal abuelo pero hola 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 fuera Ale Ale es el el zona el zona de terror zona de miedo Ale no sé qué lugar no pero que no que es real o sea yo te puedo decir pues no hay algo que yo quiero decir normalmente las categorías juveniles la calidad individual tiende a incidir demasiado en la en la en la competición y muchas veces más que lo colectivo ya se encuentra que normalmente en los mundiales sub 17 los africanos se imponen mucho y son los que suelen ganar este tipo de torneos a medida que vamos a llegar a la mundial sub 20 se equilibra un poco sin embargo la calidad individual tiende a generar ese factor diferencial y si a esa calidad individual se le suma el componente colectivo pues las probabilidades de poder ganar se aumentan y sigo insistiendo Panamá tiene una calidad enorme en cuanto al potencial de esos jugadores y eso y eso es vital para poder ganar y competir en las mejores condiciones en este tipo de torneos mire mire la edad la edad de los equipos que van a ir Maurice Revelo Arabia va con una sub 23 Australia va con sub 23 Costa Rica va con sub 23 Costa de Marfil va con sub 23 eso ponle ya que están en los 30 años también Francia va con sub 21 Japón va con sub 19 hay un equipo de mediterráneos sub 21 Marruecos va con sub 23 México con sub 23 Qatar sub 23 Venezuela sub 23 bueno Fercho revalidamos o no que dice Fercho yo atención de la sal no oye bro realmente realmente sabe que pasa con Panamá cuando llevamos esa fichita favorito en este caso nos va a costar un poquito nos va a costar un poquito más que el torneo anterior eso no quiere decir de que no logremos llegar hasta rondas finales pero le va a costar un poquito más este grupo que el grupo anterior que fue campeón ok producción allí ponme la siguiente filmina que allí tenemos la siguiente imagen allí tenemos cuando debuta el campeón cuando debuta Panamá allá el miedo que tenga Ferchi y Alex yo soy del clan del profe que podemos hacerlo Panamá debuta ante Ucrania el 8 de junio este grupo abre el 4 de junio con los partidos de Italia Japón y Egipto Ucrania Panamá al ser el campeón lo guardan le dan esa vistosidad esa espera el campeón se hace esperar y dice la gente de Mauriz Revelo tranquilo vamos a guardar el plato fuerte para el 8 de junio y dado que Ucrania está pasando por momentos difíciles lo pondremos a jugar ante el campeón para que su gente tenga un bonito recuerdo van Panamá ante Ucrania 8 de junio a las 5.30 hora ahí Latif si lo vemos eso está sería el 6 contra Egipto contra Egipto si lo tiene y yo estoy errado ya no ya no no original tenemos colocado en vertical lo que es lo we no a ver si me llamaban de comentarito o algo para morir Revelo llame la cabería sería el 6 de junio eso cae jueves 6 de junio ante Egipto las 18 horas de Francia estamos hablando como como la mediodía de Panamá más o menos por acá más o menos si son 8 por ahí más o menos entre las 11 12 por ahí si 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 más o menos 11 12 abrimos ante Egipto no me vengan que ahora tienen y que el Mohamed Salah el nuevo Mohamed Salah no 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 párenme eso párenme eso luego el 8 vamos ante Ucrania verdad luego pasamos el 16 ante Italia perdón el 12 ante Japón y el 16 ante Italia partidos buenos para Panamá buenos la verdad creo que que será un marirrebelo interesante alguien me gustan esos juegos que va a tener Panamá son buenas llaves son buenas Italia México México está feliz dice que no quedamos en el mismo grupo ellos felices pues si nos encontramos en alguna llave de ronda eliminatoria nosotros alguna vez jugamos con Italia en alguna categoría no recuerdo a ver habría que buscar allí el me parece que sería como la primera vez si lo vemos de esa manera me tiene mal yo quiero preguntar dónde está Costa Rica yo tuvieron en el pasado creo que quedaron de último no pero pero no fue así ese para poder hacerle aclaración a los que no ven y no escuchan de qué posición quedaron y sepan por qué no fueron invitados comenzaron a repartir la tarjeta y estaba la gente de Costa Rica oye llamando acá oye Manuel te llegó la invitación de Morir Rebe lo dice Manuel bueno aquí yo invitación ni siquiera estoy esperando porque yo soy el campeón de que voy voy eso no lo dure que allá vamos de que voy voy a quien invito para que venga a jugar con nosotros el torneo exacto dice de que voy voy le preguntaron no Manuel es que no me ha llegado y ya yo tengo acá mi chacha y tengo todo estoy esperando la invitación para la fiesta no lo invitaron al 15 año a Costa Rica lo sentimos por los amigos ticos pero en esta no van como dice el amigo este no vas Costa Rica no vas pero bueno ya conocemos lo de Morir Rebello profe Alex Fercho mil gracias por estar por acá en este podcast importantísimo a toda la gente manténgase pendientes voy a voy a repetir los grupos verdad para este Morir Rebello grupo A está el anfitrión Francia Corea del Sur Arabia Saudita Costa Dermalfil y México perdón por si porque pone en los aplausos México 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 el grupo ese grupo está candela de verdad de verdad candela sí 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 grupo B Ucrania 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 Egipto Japón Italia y el vigente campeón del Morir Rebello Panamá papá mi gente Egipto orgulloso Egipto Egipto va para la Olimpiada Francia también sí sí Ucrania va para la Olimpiada por lo que me doy cuenta no quisieron o sea no podían poner y que dos equipos duros entonces pusieron en un lado a Francia y en el otro a Panamá para equilibrar para equilibrar los grupos para que los grupos se hubieran equilibrado así es dice Dimas por acá que le preocupa a Costa del Marfil y que nos meten un equipo de Master 50 Anuel tú no te dejes tú ves pidiendo actos de nacimiento con sello y membrete y todo porque está este sin venta ahí mira lo que pasó con Dominicana en veibola ahí me trajeron a uno que tiene dos hijos y una pensión tenía hasta bigote el tipo mira tío para los amantes del béisbol ahora mismo acaba de empatar Darien 3 a 3 iba perdiendo 3 a 1 ante Colón 3 a 3 noveno en segunda base así que cuidado con Darien para todos los que preguntan cómo va el futsal se está jugando el último partido señoras y señores para definir quién será el rival de Panamá este partido es del grupo de Panamá pero de acuerdo a lo que pase aquí recuerden que pasan los dos mejores terceros está jugando Canadá y Nicaragua el anfitrión ante Canadá acaba de golear Canadá el partido está 5 a 3 5 a 3 5 a 3 se está quedando Nicaragua los amigos de Nicaragua se están quedando en casa esto haría que Panamá por el momento tenga que jugar ante Estados Unidos pero toda la información toda la información de este torneo futsal de CONCACAF la traerá el señor Hilberto Alvarado Forzay Hilberto quieres pasar a saludar antes de que culminemos por acá no 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 es Estados Unidos no es Estados Unidos calma calma no 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 ya se movió de nuevo no 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 porque si no va a Nicaragua vamos con el primero el A el tercero el A el tercero el A claro Estados Unidos Estados Unidos está en el C hablaríamos entonces que estaríamos jugando ante Surinam Surinam vamos con alguien del Caribe claro si pasaba si pasaba Nicaragua o lo hiciste de nuevo Nicaragua tu equipo no 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 hay forma no hay forma mi equipo de San Francisco ¿qué acabas de decir? a los fanáticos del San Francisco no les ha gustado eso Dios mío ¿qué acabas de decir? yo creo yo creo que al equipo de Nicaragua le ha afectado mucho la localidad lo mismo que veníamos comentando ¿no? cuando se prende el estadio como que se desconcentran y dale dale yo estoy preparando ya el programa acá estoy viendo el partido bueno gente nos despedimos dice por acá que Canadá se deje porque ya veo el aeropuerto a las demás selecciones queriendo salir del país Ortega le dice no vas de aquí no sal corten 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 profe para que pueda despedirse por acá mil gracias por compartir con nosotros esta noche gran análisis profe los aplausos para usted siempre ya nos dijo que va a analizar el plaza sporting sí 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 bueno muchas gracias Fercho Miguel Alex Forsyth y a todos los que nos vieron y nos escucharon hoy un gusto como siempre y bueno ya nos veremos en el próximo programa vamos a analizar plaza maurí y sporting de San Miguelito listo así que nos vemos en esa próxima oportunidad vale mil gracias profe mil gracias acá el profe vamos a ver acá Alex vamos a poner a Alex acá como estamos Alex para que te despida de tu pueblo no 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 agradeciéndole siempre a ustedes la gentileza de invitarme a hablar de deporte y bueno invitarlos mañana las transmisiones ¿no? de Tigo Sport ese partido importante entre universitario y el equipo de San Francisco y el día en miércoles estaremos en la atalaya con el Herrera perdón Veraguas Herrera vamos a estar así que la invitación cordial para ver cómo termina esta jornada de mitad de semana un abrazo a todos y muchas gracias y gracias Alex Alex tú viste lo que sucedió antes ¿no? ¿qué? lo que dijo Forsyth que va a San Francisco no quiero que ¿es San Gonzalo? ¿qué? ¿es San Gonzalo? no creo es mejor conocido como el mar muerto de sal equipo que toque equipo que pierde si no preguntan a Panamá Metro acá de chico la gente es Salah Sals Cristalín que es una marca que se hace por acá cuidado y forza y accionista gracias Alex un abrazo hermano gracias a ustedes ahí el gran Alex de Café Radio señor Fercho su momento bueno Latina un lunes interesante ahí con todos los análisis del profe Fabián los análisis del señor Alex claro que estoy contigo aquí Latina y de vez en cuando con Forsyth que aportó bastante al programa de hoy y esperemos vernos pronto en otro análisis de nuestra LPF recordemos que mañana tenemos tenemos liga tenemos jornada y al fin de semana también tendremos jornada así que mucho fútbol de qué hablar en todos estos días Latif así es así es señores ya preparado ya está listo el señor Gilberto Alvarado Forsyth mejor conocido como el mal muerto el mal muerto y otra vez Luca no no ya suficiente este perro ya perdió la vergüenza Gilberto ustedes están viendo eso Luca está bien regado Luca que va que va Luca nos vamos ya ya va que te parecieron los grupos Gilberto para el Maurice Revelo eh vamos a divertirnos hermano nada de presión Panamá no ya nosotros ganamos el título ya ya vamos allá a divertirnos a divertirnos lo que pasó no te escucho ahí le preguntan a Fernando pachanga no machanga que al final de qué equipo usted le va a todos los equipos es sencilla la respuesta papá el otro se fue porque se anda brincando ahora 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 la que 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 tenemos preguntas a la tiff cualquier vez tengo una sorpresita ahí ante el clásico me tienen una sorpresita una sorpresita y cuando da la sorpresa en forma de yapi no no voy a llevar voy a llevar algo ahí por el programa para que para que te sienta la presión sienta la presión ahí en el programa mira eso mira eso Fernando mil gracias hermano gracias por por acompañarnos vamos ahorita a dónde bueno todavía no culminó el partido qué periodo va ya ya falta cinco minutos pero qué va no 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 en el futsal en el futsal cinco minutos un montón cinco minutos bastante cinco minutos bastante señor sí sí en el futsal cinco minutos bastante pero sí por dos tiene que meter tres goles de Nicaragua para hacer la aeróbica zona avenger zona gema del infinito de Thanos sí sí tiene que meter dos goles y y ahí está ¿no? o aquí pueden pasar dos cosas o que el amigo Ortega pede una llamada cuidado viene un tiro libre importante para Nicaragua atención una falta marcada que puede acercar al equipo pinolero atención Ortega atención puede venir el tiro amague a la una va el tiro que bien el portero canadiense se mantiene estos cinco por tres sí sí cinco cinco por tres no viene el tiro de esquina otra vez viene la selección ¡ay no! ¡ay! para la casa Nicaragua Nicaragua pecho frío Nicaragua Nicaragua pecho frío papá y el público lo fue a apoyar y el público lo fue a apoyar no tienen excusa estadio la arena llena hay Nicaragua el sexto gol de Nicaragua un contragolpe luego de un hogar ofensivo ahí te hablan está el Montagliani pasando por El Salvador en 25.000 y arranca la procesión del silencio en la arena Tony Nicaragua ese no se aguanta mucha vaina no le gusta mucho cuento se lo única para esta vaina que tú me traes acá loco no hombre que cagada que cagada que cagada la de Nicaragua ahora si podemos decir ya es totalito no 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 es futsal seis minutos por eso todavía no quiere caer él sabe que le la sal por donde dije y que no que ya totalito para que de verdad viene Nicaragua tres goles rapidito y se forma la locura chuchi y ese y ese y ese Canadá que ese Canadá que está suave nena bueno Nicaragua puso la fiesta pero bueno no no fueron capaces de clasificar y ahora y ahora tú me entiendes ya no tan y entonces sortega alarguense de mi fiesta alarguense de mi casa cierra todo y voy a jugar en otro lado me llevo me llevo el balón a lo Kiko ya ya los pelados no tienen ni gana de jugar pero bueno tienen que meter cuatro goles ahora el equipo de Nicaragua en seis en cinco minutos y pico viene Nicaragua cuidado que puede ser peligroso no va a pasar nada ya Canadá se siente victorioso dice al Alfonso Davy Montagliani está contento seis por tres lo gana Canadá cuidado que cae el séptimo él de la buena suerte toca y toca Canadá estoy bravo estoy bravo con este resultado la verdad no me alegra para nada bueno el que me conoce sabe cuidado que viene Nicaragua ay 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 puede venir el tiro desviado no pasa nada ¿por qué estás molesto Gilberto? ah pasa Canadá hombre pero esos son tus equipos no 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 tú sabías esto antes que comenzara el torneo no 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 nos toca nos toca nos toca Surinan a ver a ver voy a agarrar acá el grupo porque a ver a ver eh futsal yo creo que la cuenta de CONCACAF en en youtube jamás había tenido tantas visualizaciones como este fin de semana con el futsal para que vean el futsal que deporte el futsal esperece le voy a buscar le voy a buscar la noticia completa al al pueblo eh bueno edu tú andas llegando tarde va en zona y allí no ve que dice edu ey hablaron del derbi no llega a tiempo no me cuesta tu problema edu y estamos por esperar el próximo derbi para hablar de él mira el otro mira el otro espérate espérate lo voy a poner ahí para que venga vengan los grupos ok este es el manual eh ahí lo leen no leemos nada Gilberto nosotros estamos en qué grupo en el B en el B bueno esto es así eh ganador del grupo A que quien es el ganador del grupo A señores estaba viendo que era México México le ganó a Costa Rica no espérate vamos a revisar que yo lo tengo aquí como a México ganó a Costa Rica Costa Rica Costa Rica y México segundo bueno Costa Rica iría con el tercer lugar del B o el C eh como en el B no va a haber tercer lugar le toca con el tercer lugar del C quien el tercer lugar del C por el momento por el momento Estados Unidos bueno ganador del grupo B quien es ganador del grupo B Panamá papá respeten el brujo del Rosario entonces le toca con el tercer lugar del A o el C entonces como el A puede jugar con el C el B puede jugar con el A ¿me explico o no? sí ¿me explico o no? entonces por ende por ende nos toca la escuela y que quedate en el A quedate en el B es un tema perdido me estoy buscando en la lista entonces nos toca con el tercer lugar del A eh como Keita hace entonces el A es B A y el grupo el ganador del grupo B va con el subcampeón del A o sea que en este caso creo que es Guatemala si no me equivoco quedó de primero en el C va contra México estoy bien ¿está claro o no? Guatemala México ese sí está clarito ¿no? Guatemala no es el ganador del C bueno sí el ganador del C va con subcampeón del A o sea yo con todo lo que explicaste me sentí que estaba explicando un problema matemático eh un novio cuadrado perfecto y al cuadrado por más veces ah ok 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 sí sorry Edu no estoy prestando la atención a Canadá yo he descartado a Canadá gracias Edu eh eh sí eh sí sí tiene sentido no estaba contando Canadá la verdad que sí Canadá con esta victoria porque Canadá perdió con Panamá y tuvo un punto hace cuatro puntos por ende sale el grupo A de 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 lo tercero de lo tercero por ende nos toca a Estados Unidos porque no podemos jugar contra Canadá así que a matar a matarlo con Estados Unidos si se está alegrando por cosas tiene miedo tiene miedo tiene siempre siempre me toca la más fea pero 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 quien dio que Estados Unidos es la más fea no es la más fea de Estados Unidos Panamá está mejor que Estados Unidos que pasa y Panamá está mejor que Cuba y qué pasó no por hoy era hoy era hoy era hoy no no y no el equipo titular esas son las actitudes que a mí me chocan pongan a jugadores a jugar normal como si hubiera poniéndome una caminificación no hermano no Lucas Lucas se puso bravo no hermano como como tú vas a poner si pase lo que pase tú tienes tu primer puesto asegurado para qué va a arriesgar una lesión o algo así si el partido que va es el que viene ya perdimos pasó algo pasó algo no pasó nada tranquilo tranquilo yo si estoy dale relajado entonces nos toca Estados Unidos y yo veo que a muchos le están temblando la pierna veo sí 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 yo saqué yo saqué yo saqué yo le tengo tanta rabia que a nada que lo saqué hasta del paquete no lo tenía ni no lo tenía no lo tenía ni en el sí 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 bueno a ver déjame 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 buscarle a la gente primero puedo mostrarle algo no a la gente no porque andan con miedo ahí está el ranking ahí está el ranking costa rica guatemala panamá eeuu sabiéndolo bien mira yéndolo bien en estados unidos ni un pll por si me está engañando a contra guapo guapo de la por si estaba enredando a la gente y que no que estados unidos aquí no de potencia no sé qué los tipos son cuartos en la zona en la zona apretadera el próximo toda esta vaina por culpa de nicaragua ok vamos por parte costa rica va contra quien ya lo dijimos no costa rica va con el tercero del del b que en este caso sería canadá canadá y canadá ni siquiera aquí está el séptimo zona pelele zona pelele canadá zona pelele canadá la forza hay que maldita sal loco guatemala guatemala primero del c va contra el segundo del a que es méxico si o no si méxico sexto zona pelele zona zona pelele zona zona pelele la otra llave sería primero del a del b contra tercero del c que de eeuu que no está en zona pelele y oficialmente podemos decir cuba entonces iría contra quien ya no me interesa más nada ya perdí los ánimos cuba cuba iría cuba iría contra república dominicana pero si son los dos segundos no debería jugar con un primero pero no cuba con el mismo a nuestro grupo no cuba el segundo cuba 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 para te busca el reglamento otra vez enredado oye yo te puse reglamento hace un momento y no lo leíste no porque tú se leíste y que a por c menos b da el resultado de la fórmula ya trinomio cuadrado perfecto no sé qué cosa porque con que el cap todo tiene que enredarlo no pueden hacer un torneo tranquilo que todo vaya en la línea más veces montangliani siempre hace estas cosas bueno se acabó esta vaina nicaragua puso el dulce puso la piñata bueno la piñata fueron ellos nicaragua no ganaron un partido estos manes loco yo le tenía tanta fe a nicaragua ahora no complicaron que a nosotros dicen qué tal si terminas el en vivo y puedo arrancar el en vivo por favor para si te quieres quedar conmigo miguel la tía analizando con todo gusto oye yo no voy a analizar nada si tú tienes todo enredado igual que tu amigo montangliani voy voy y vengo tanto uno que lo hablaba que el esteliz que cunijan allá no sé qué y ellos no pueden pechar no pecho frío pecho frío nicaragua pero eso lo voy a decir que el programa voy al en vivo voy al en vivo que me imagino que va a haber una lloradera una llorimba con respecto a lo que acaba de pasar en este momento ok confirmame algo antes de que te vaya entonces no me voy el que te va eres tú yo voy a hacer programa a ti ok canadá zona pelele hermano eso yo lo voy a hablar en yo no aquí yo le habla en el espacio para eso yo voy a hacer así que te espero ya miguel a ti vamos y venimos vamos y venimos yo le voy a hacer